... Visite con Alicia un mundo al revés donde las cosas no son lo que parecen y parecen lo que no son Basada en la obra clásica de Lewis Carroll Alicia en el país de las maravillas es una experiencia inolvidable cosas asombrosas desfilarán ante sus ojos conozca personajes increíbles Tweedledum y Tweedledee la morsa y el carpintero el sombrerero loco la liebre el gato Rizón el conejo blanco y muchos más ¿No ves? ¿No ves? Ya son más de las tres Me voy, me voy, me voy, me voy Yo sé muy bien lo que debo hacer pero casi siempre lo hago más ¡Feliz! ¡Feliz no cumpleaños! ¿A mí? ¡A tú! ¡Feliz! ¡Feliz no cumpleaños! ¿A mí? ¡Para tú! El juicio del jardín por las partes ¡Feliz no cumpleaños! ¡Gracias! ¡Gracias!